Estamos en este momento aquí con Centorame, que bueno, muy amablemente nos ha recibido. Bueno, queremos que nos hables de este plan de vacunación que llega para el San Vicente de Pau. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Hoy nos han confirmado que el 19 de marzo a las 8.30 horas, más o menos, van a estar llegando de la delegación de PAMI, todo el conjunto de personas y vacunas para vacunar, en este caso, al San Vicente de Pau. La idea es vacunar a todos los geriátricos, PAMI va a vacunar a todos los geriátricos. A medida que vayan llegando las vacunas habilitadas para los adultos mayores de 60, bueno, se establece una prioridad y en este caso le tocó al San Vicente de Pau primero. A medida que se fueron inscribiendo los hogares y las residencias, tuvieron que inscribirse en PAMI especificando la cantidad de gente que tenía interna y empleados que también se van a vacunar, en el caso de que no estén vacunados. Bueno, le tocó ahora al San Vicente de Pau que debe haber sido, en teoría, el primero que se anotó. Y bueno, a medida que lleguen más vacunas, le tocará a los demás. Hablabas de la vacuna, ¿quiere decir entonces que no todas las vacunas son aptas para los que residen en los hogares para adultos mayores? No, claro. Por ejemplo, la Sinopharm, que en la China, y creo que yo no soy un experto en el tema, pero creo que en la India tampoco están habilitadas todavía o autorizadas para mayores de 60. A la gente de más de 60 se la vacuna con la Sputnik, que es la que sí está habilitada. A medida que lleguen esas dosis, se va a ir vacunando en los geriátricos. ¿Hay dosis para todos los que están allí adentro? Sí, sí, porque te repito, hay un registro que se hizo hace un tiempo, donde todos los hogares y las residencias se tuvieron que anotar. No solamente la cantidad de internos que tenía, sino de empleados. A medida que van llegando dosis para cumplir con esos registros, se va a ir vacunando. En Salto creo que se habían anotado cuatro hogares, pero igual se va a vacunar a todos. Lo que pasa es que, bueno, la prioridad va a ser obviamente para los anotados y en el turno en que fueron anotados. Bueno, otro tema importante es el tema medicamentos. Vemos que se hacen colas en diferentes farmacias. Vemos que tienen algunas... Nos ha llegado esta información, ¿no? De que hay algunos problemas, no sé si con las recetas o con adquirir esos remedios. ¿Cómo está trabajando PAMI en ese aspecto? ¿Y qué pasa cuando los abuelos van a las farmacias a buscar sus medicamentos? Bueno, PAMI está trabajando como siempre. Lo que pasa es que hubo un problema con las farmacias, en la facturación. La auditoría de PAMI, que es una auditoría externa, aparentemente ha exigido algún papel que no se estaba elevando, que son en este caso las recetas de electrónicas pero impresas en papel. Se hacía con otra planilla, se elevaba con otra planilla donde se abrochaban los troqueles y eso. El problema originario se solucionó porque era un descuento que iban a hacer las que eran las que no presentaron eso en mayo del año pasado. Eso aparentemente no, no lo hicieron al descuento, eso se arregló. Yo he tenido mucha queja, mucho reclamo de afiliados o sus familiares, porque al exigir la receta de papel, el afiliado tenía que concentrarse en los consultorios, mucha gente, días feos por ahí, y amontonarse que era precisamente el motivo por el cual se había instalado esto de la receta electrónica que había sido una idea muy buena y que estaba funcionando muy bien. A raíz de ese conflicto de facturación, aparentemente yo hablé con la gente del colegio de farmacéuticos de acá, me dijeron que yo, bueno, mientras durara la negociación iban a seguir exigiéndolo. Yo le plantee este problema de que los afiliados, gente de riesgo, se estaba amontonando y que tenía muchos reclamos de familiares, pero bueno, ellos a nivel colegio dijeron que se iban a mantener en esa postura. Tengo entendido que en la zona no es así, no la están exigiendo, en la mayoría de las ciudades de la zona no la están exigiendo porque yo averigüé y se lo comuniqué eso. Pero bueno, me dijeron que ellos le habían llegado, es más, me mandaron una nota donde se iban a seguir con esa tesitura de seguir pidiendo la receta de papel. Y bueno, a nivel agencia no podemos hacer nada más que elevar las quejas del caso y bueno, hay conflictos en algunos lados, son los menos en las ciudades, pero bueno, por ahora sigue eso de exigirle la receta. Me parece, sinceramente, más allá de que yo entiendo que tienen que asegurar la facturación y todo, pero bueno, esa negociación se está haciendo, no es que se rompió ni que está cortada. Me parece que pedirlo por las dudas es un poco mucho, teniendo en cuenta que en la situación que estamos de pandemia y que la gente que tiene que ir a amontonarse en los consultorios, porque los médicos no han planteado esa inquietud también, son gente de riesgo, así que esperemos que se solucione cuanto antes y que ya no se exigecia como antes, que era subir la receta a la nube, la farmacia la bajaba. El sistema era muy práctico para los afiliados, porque tenían que ir al consultorio, podían pedir la receta electrónicamente, el médico se la mandaba a la farmacia y tampoco era necesario que fuera el afiliado, podía ir un familiar, un joven, digamos, en el caso que tuvieran algún familiar, algún amigo, con el carnet y el documento y con eso retiraban la medicación. Estaba muy bien implementado, pero bueno, ahora surgió este problema de la facturación y demás y vemos cómo se soluciona, ojalá que sea pronto, porque, te repito, es la gente de riesgo la que está en el medio de esta negociación. Vemos entonces que no solamente hay una exposición de los adultos mayores en los consultorios, también al tener que ir ellos, específicamente ellos, los afiliados, a la farmacia a buscar su medicamento, porque creo que también eso es un requisito, que no puede ir alguna otra persona. Es hasta un poco como poco solidario, me parece, en este contexto en el que estamos viviendo, por lo menos. Sí, sí, se puede ver así. A ver, yo entiendo que sea una negociación y que las farmacias tienen que asegurarse el cobro, pero me parece que hay otras vías y otras formas que se podrían solucionar en este caso, que sea mucho más práctico. Sí, es como vos decís, ahora tienen que llevarle el papel y el documento. Y lástima porque era un sistema que estaba andando bien y era muy práctico para la gente. No tenían que venir ni siquiera a autorizarlo acá, porque nosotros tenemos una línea de WhatsApp que yo la voy a repetir para que la gente se acostumbre. mandaba la foto de la receta por ahí, nosotros lo que dependía de nosotros lo aprobamos inmediatamente y lo que era para elevar, bueno, habría que esperar unos o dos días, pero se elevaba y en unos o dos días se aprobaba. Está bastante bien, pero bueno, esperemos que, te repito, que pronto se solucione. Sí, es una pena. La verdad que lamentamos esta situación porque justamente es lo que no queremos, no queremos exponerlos más porque justamente son, como dicen todos, estamos cansados de escuchar, población de riesgo. Entonces se supone que esto no tiene que suceder. Pero bueno, la buena noticia entonces es que por lo menos tenemos la vacuna para el San Vicente de Paul, que bueno, es importante también, sobre todo porque necesitan tener contacto, más allá de lo visual, contacto con sus familiares. Sí, eso es un tema muy delicado. Ellos esperan la visita de sus familiares, de sus amigos. Ojalá que con esta vacunación eso se pueda solucionar pronto. Y repito, porque por ahí yo entiendo la ansiedad de la gente y me van a empezar a preguntar, ¿y tal geriátrico cuándo? ¿y tal residencia cuándo? Bueno, sigamos teniendo paciencia, ya llegó, está llegando la espuna y cuando haya más dosis seguro que se va a vacunar a todo el mundo, eso seguro, a todos los geriátricos, pero bueno, va a haber turno y cuanto antes, porque viste que se está hablando de esta segunda ola y todo, entonces cuanto antes la idea es vacunar sobre todo a la población de riesgo. Así que yo calculo que no va a pasar mucho tiempo para que se sigan vacunando el resto de los hogares de acá, las residencias. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.